Voy a tratar de explicaros en un minuto y medio cuáles son las características fundamentales del presupuesto de la comunidad autónoma que el Partido Socialista ha presentado y ha pactado con la nueva derecha que supone Ciudadano. En primer lugar, lo que estamos destacando son dos cosas. Una, es un presupuesto que da estabilidad al gobierno de Rajoy. Y esto es así porque el Partido Socialista de Andalucía ya inició esa opción por las políticas de derecha, con el pacto con Ciudadanos y con un presupuesto que no está centrado en las necesidades de las personas. En segundo lugar, es un presupuesto que prioriza por encima de todo el pago de la deuda. Es lo que más sube en el conjunto del presupuesto. Un 38,8% de la subida se lo lleva la deuda. Lo que más vamos a pagar es la deuda. ¿Qué consecuencias tiene esto para cosas concretas? Pues que si priorizamos el pago de la deuda por encima de las necesidades de las personas, que es lo que plantea la reforma del artículo 135 de la Constitución, la calidad de vida de las personas no va a mejorar, sino que se va a mantener o a empeorar. Y que no vamos a poder financiar con dinero público los servicios públicos. Y sobre esto pongo dos ejemplos. El primero, como la comunidad autónoma no tiene dinero porque va a pagar la deuda para ampliar el Reina Sofía, la primera ampliación, no se les ha ocurrido otra cosa que privatizando los aparcamientos, con el dinero que obtengo por la empresa que me dé el canon por la privatización, voy a hacer la ampliación del Reina Sofía. Esto lo dice llanamente es que no hay dinero para financiar los servicios públicos y por tanto depender o de privatizaciones concretas como esta o de otras futuras. Segundo, como no tengo ese dinero público, sino que lo voy a destinar al pago de la deuda, pues la Ley de Servicios Sociales plantea procesos de privatización a la que Izquierda Unida ya se ha opuesto presentando enmiendas porque no se pueden privatizar los servicios sociales. Segunda consecuencia, o tercera consecuencia, mantienen la partida presupuestaria del salario mínimo de solidaridad, llamado en Andalucía, con 90,7 millones de euros para toda la comunidad autónoma y eso a pesar de que el defensor del pueblo de la comunidad autónoma, el defensor del pueblo andaluz, ha denunciado en más de dos ocasiones en el Parlamento que es imprescindible ampliar esa partida presupuestaria. Lejos de ampliarla, el Partido Socialista la mantiene y eso en un momento en el que tenemos a una población en riesgo de pobreza que se sitúa en el 51% en el caso de los menores de 16 años, a pesar de que el empleo que se está generando es empleo precario, con bajos salarios y por lo tanto lo que tenemos en la realidad son pobres que tienen un empleo pero que ese empleo no les llega a llegar a fin de mes o a mediados de mes. En definitiva, el Partido Socialista ha presentado unas cuentas regresivas de derechas que no ponen el acento en las necesidades de las personas y que desde Izquierda Unida vamos a combatir desde el Parlamento vía enmienda pero también vamos a combatir con reivindicaciones en la calle y en este sentido la propuesta para el tren de cercanía que se habían comprometido a lo largo de este año 2016 a ponerlo en marcha bla, 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 pues lo único que tiene sin presupuesto es un estudio de demanda para que el Ministerio declare la línea de obligación de servicio público. Izquierda Unida ya protagonizó reivindicaciones y manifestaciones importantes con el tren de cercanía, estaremos vigilantes y desde luego no descartamos reiniciar movilizaciones para exigir que la provincia de Córdoba tenga un buen servicio de cercanía entre Palma del Río y Villa del Río. Pues básicamente este resumen del presupuesto de la comunidad autónoma.